Gracias por ser con nosotros aquí en Vive la Mañana. Bueno, usted estará de acuerdo conmigo que en Estados Unidos vivimos muchas personas que tenemos a nuestra familia lejos e incluso en otros países. Aunque en la actualidad, pues la mayoría llevamos un ritmo de vida rápido, hay en algunas fechas y ocasiones que estar lejos de los seres queridos nos puede afectar. Y hoy nos acompaña el psicoterapeuta David Bueno Martín para darnos algunos consejos de cómo lidiar con esta situación. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo saber si la distancia, si la nostalgia extrañada a nuestros seres queridos nos está afectando en nuestra vida diaria? Sí, es normal tener un poco de tristeza en momentos especiales de no estar con los seres queridos. Pero hay ocasiones donde las personas se sienten malestar, algunas veces físico, dolores de cabeza, dolores de estómago, problemas de sueño, problemas de apetito, donde son síntomas de que hay algo a nivel emocional que está ocurriendo. Sí, por supuesto. También le puede pasar hasta a las personas, ahora sí que podamos decir, hasta con el corazón más duro, ¿no? Sí. Hay personas que a lo mejor no son tan apegados a su familia o que desde muy jóvenes vivieron fuera de casa, ¿no? Pero en algún momento también eso puede ser alguna cuestión así como emocional, ¿no? Sí, las fechas especiales traen memorias de cosas tanto felices, como usted dice, como también problemas que se han tenido en el pasado. Son recordatorios de que quizás algo no ha ido bien con esa relación. Ya sea, por ejemplo, con la madre, es muy apegado normalmente, pero si no es así, es un recordatorio de que ha habido un problema con esa relación. Y, por ejemplo, para las personas, a lo mejor los estudiantes que apenas se van a ir de casa o igual adultos que a lo mejor nunca han vivido fuera de casa o lejos de su familia, ¿cómo también le da, qué consejo les da, pues para lidiar con eso, lo que se les va a avecinar? Claro. Sí, lo primero es que hay que reconocer que el problema existe, ¿verdad? Ese es el primer paso, reconocer que existe un problema a nivel emocional. Como hemos dicho, algunas veces los síntomas van a ser físicos. Luego hay que buscar conexiones, hay que mirar que haya conexiones. También hay que reconciliarse un poco con las personas, a lo mejor, que ha habido rencillas anteriormente. Es una oportunidad para dejar las cosas al lado. Claro, y eso también como que hace valorar, ¿no? Uno hace valorar a la familia igual y cuando ya está otra vez ahí, ¿no? Esa fricción que puede haber cuando es uno muy apegado a la familia también. Pero, por ejemplo, dice, hacer nuevas amistades o reconciliarse con las que a lo mejor ha tenido algún desacuerdo, ¿no? ¿Qué otras cosas nos pueden ayudar a lidiar con la distancia y, pues, no estar tan tristes? Porque en ocasiones las personas sí están como bien solitas en las ciudades, ¿no? Hacer el país. Sí, es bueno apegarse a alguien que nos dé un mensaje positivo. A veces las personas van a un sitio como puede ser una iglesia, un centro comunitario, donde hay otras personas que nos van a transmitir algo positivo, ¿verdad? También es bueno tomarse un tiempo para uno mismo, ser capaz de relajarse, darse un premio a uno, ¿verdad? Darse un poco de algo especial para uno porque es un momento para reconocer que hay situaciones donde nos crean malestar y podemos hacer algo al respecto. David, ¿qué pasa cuando a lo mejor el problema emocional ya está al punto en que uno a veces no se puede levantar del sofá o no tiene ninguna motivación de hacer otra cosa más que lo que son las mínimas responsabilidades, como ir a trabajar o ir a la escuela, pero de ahí en adelante a veces es difícil, ¿no? Cuando la persona está pasando por una depresión, hacer, pues, lo que comentaba, ir a una iglesia, buscar ayuda, amigos, reuniones. Claro que sí. Y también hay distintos niveles con lo que usted está hablando. Hay personas que se sienten, incluso tienen tendencias al suicidio, ¿verdad? Tienen pensamientos de querer quitarse la vida. Lo que hacemos en esos casos tan graves es decir que hay que tomarlo como una emergencia médica. Y en ese momento hay que llamar al 911, hay que llamar a alguien y ponerse en contacto y pedir ayuda. Hay teléfonos de crisis, 911, o irse a la sala de emergencia más cercana. Pero esos son los casos muy extremos, ¿verdad? Para personas que están lidiando con dificultades emocionales, es bueno hablar con alguien. Si es profesional, pues mucho mejor. Puede ser el doctor de cabecera, alguien con el que tenemos contacto en nuestro ambiente. Obviamente un psicoterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra les va a poder guiar y ayudar. Y es que las personas muchas veces tienen temor a abrir su corazón o su vida, por así decirlo, ¿no? Y aceptar que uno está pasando por un momento difícil o temor a que alguien se burle, ¿no? De que, ay, por favor, eres hombre. ¿Cómo extrañas a tu mamá o cómo es que extrañas a tu papá? Digo, a todos nos puede pasar, no es necesario. No importa si eres hombre o mujer. Claro que sí. A todos nos pasa, de hecho. Lo que pasa es que a veces no lo queremos reconocer. Lo queremos ocultar, dejar a un lado, ¿verdad? Pero es muy importante saber que uno lo está pasando mal y hacer algo al respecto. Muy bien. Y si está muy grave la situación, pues obviamente pedir ayuda médica. David, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y fíjese que unos estudiantes del Distrito Escolar de Houston nos platicarán sobre unas actividades que realizaron para aprender sobre ciencias y tecnología. Y la pregunta de esta mañana, ¿cuándo te enojas es lo único que te contenta y te hace olvidar el mal humor? Comparta su respuesta en la página de Facebook. Vive la mañana.